Hola mis hermosas, el día de hoy les voy a contar cómo me fue utilizando el Cuarteto 22 de Bisú por una semana y al final vamos a estar eligiendo la nueva paleta que vamos a estar utilizando por una semana. Así que si te interesa ver, quédate viendo. Pero antes de comenzar, si eres nueva por acá, bienvenida, mi nombre es Fabi y en este canal amamos el maquillaje pero tratamos de usarlo lo más que podamos para evitar estar antojándonos de todo lo nuevo que vemos. Así que si este es tu tipo de contenido, te invito a que te suscribas, a que le piques a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y de paso te dejo mis redes sociales, te dejo mi Instagram porque ahorita solamente estoy activo en mi Instagram de Panventory por si me quieres ir a seguir por allá. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video. En esta nueva serie elegimos una paletita totalmente al azar para utilizarla una semana ya sea que la use por lo menos dos veces, esa es la meta, utilizarla por lo menos dos veces en esa semana o máximo cinco veces que sería la meta más grande utilizar esa paleta cinco veces pero no me voy a presionar, si me dan ganas de usarla la voy a usar y si no, pues me voy a dar cuenta si realmente debería de estar en mi colección de maquillaje esa paleta digo, si no me llama la atención usarla entonces para qué la tengo, ¿no? Entonces ese es uno de los objetivos de esta serie, ver qué onda con mi colección, usar mi colección no estoy tratando de tocar fondo en ninguna sombra en estos momentos lo único que quiero es rotar mi colección porque hay muchas paletas que tengo olvidadas y al final decidí que esta serie se llame ruleta de paletas aunque no estemos usando una ruleta para decidir qué paleta va a ser la siguiente no me importa, le voy a poner ruleta de paletas y bueno, ya vamos a comenzar con la primer paleta que fue elegida y fue el cuarteto 22 de Bisú lamentablemente perdí el empaque donde vienen los cuartetos pero la tengo en una paletita magnética de Mary Kay y están listas se las voy a enseñar para que vean cómo quedó después de usarlo una semana ¡Tocamos fondo Ernesta! ¡Yay! Claro que las otras que están nuevas pues obviamente no se nota nada de uso parece que ni las usé pero esta sí la usé fíjense que se me olvidó sacar los usos de todos modos se los voy a estar dejando en pantalla para que ustedes vean cuántas veces usé cada sombra y esta es la sombra que yo más usaba porque es la sombra más azul de esta paleta entonces cuando no tenía sombras azules utilizaba esta si me la llevaba de viaje perdón, si iba de viaje y quería algo azul me llevaba únicamente esta sombrita y por eso es la más usada y también una vez la raspé porque quise hacer un delineador con esta sombrita y pues es por eso que llegué al fondo y lo abrí tanto así que pues sí tenemos un fondo más ¡Yay! y bueno vamos a empezar con el día lunes a ustedes les va a estar apareciendo el maquillaje en pantalla y el día lunes utilicé el tono Cinnabar que es este de aquí y el rubor coral Sunrise de Mary Kay en la cuenca del ojo y luego utilicé esta sombrita en todo el párpado móvil pero eso sí les debo decir que estas sombras cuesta un chorro hacer que pigmenten bien y para que pigmentara como ustedes lo están viendo en pantalla sí le tuve que poner un chorro de capas la tuve que aplicar con el... no es el Fix Plus ¿cómo se llama? con fijador en spray yo utilizo el de Flawless Stay de Beauty Creations con ese lo hice y fue que quedó así tan opaco como se ve pero sí me costó bastante construirla para que se vea de esa forma y como pueden ver es una sombra que no es metálica en la foto ni siquiera se ve satinada tiene una miseria de brillo pero tampoco es mate y por último en el lagrimal puse la sombra más clarita que es esta de aquí y ese fue el look número uno el que hice el lunes que empecé a utilizar esta paletita y el martes me morí me dio una infección de ojos y pude seguir haciéndolo hasta un viernes después entonces ya ni siquiera sé qué días en qué días me maquillé solo sé que lo hice tres días seguidos y después hasta hoy apenas pero vamos con el maquillaje número dos el día número dos dije es mi momento de buscar usar el cuarteto nada más sin aplicar alguna otra sombra y fue todo un fail se los voy a enseñar ni siquiera terminé empecé haciendo un ojo y ni siquiera terminé ese ojo y también decidí empezar con los ojos y después hacerme lo del rostro porque son súper polvosas estas sombritas súper súper polvosas y como pueden ver puse el más oscuro en la cuenca y lo difuminé con este de acá que es un tono medio ay no sé cómo hacerle ahí está miren lo difuminé con este de aquí que es un tono medio en el párpado móvil puse este verdecito y hasta ahí llegué no me gustó lo odié no no me gustó para nada este maquillaje para nada me lo quité así de plano pero pues ya había pasado tiempo haciéndolo y les digo que estas sombras la verdad es que sí cuesta mucho trabajo construirlas entonces perdí mucho tiempo haciendo solamente ese ojo y cuando decidí hacerme otro maquillaje ya ni me dio tiempo de ponerme labial ni de ponerme base solamente traía los ojos y las cejas maquilladas y en este maquillaje la verdad es que me gustó mucho me hubiera gustado verlo terminado pero no lo terminé y lo que hice con este fue empezar una vez más con el tono más oscuro y lo puse únicamente en la mitad del ojo en esta parte de aquí y luego continué con el tono medio el azul medio y lo fui llevando ya metiendo un poquito más hacia pues no sé los fui llevando como si fuera hacia el lagrimal básicamente como si hubiera hecho un abanico de esta forma empecé con el más oscuro luego el tono medio y por último terminé con el más claro en esta área de aquí y para difuminar en esta parte de aquí utilicé me parece que utilicé la sombra pardo de Bisú es un cafecito neutralón cualquier cafecito neutralón que tengas te puede servir y en el párpado inferior utilicé una vez más este azulito y un poquito del más clarito de este de acá y ese fue el maquillaje número tres tres pero si fue realmente la tercera vez que usé esta paletita el maquillaje número cuatro me encantó la verdad es que me fascinó y únicamente utilicé este verdecito de aquí en el párpado móvil este la verdad que si está bien pigmentado pero igual es bien polvoso y se va cayendo todas las partículas de glitter en toda la cara de verdad y luego lo difuminé con una sombra verdecita menta que tiene la paleta de Tarte de high high tights and good vibes no me acuerdo cómo se llama y en los labios me puse mi labial favorito que se llama Muff de Jordana y ese fue el maquillaje número cuatro el maquillaje número cinco me encantó y de hecho los estuve subiendo las fotos en mi Instagram en mi Instagram personal en el de Fabio C y a mucha gente le gustó también y también está súper sencillito a mi punto de vista utilicé en la cuenca el tono pardo de Bisú también en esta parte de la cuenca y luego me puse el tono más claro del cuartetito en el párpado móvil también lo tuve que construir bastante no puse no le puse fijador no lo humedecí así con mi dedito lo apliqué me hice un pequeño delineado en el párpado sin sacar la colita únicamente lo dejé ahora sí que en toda la orilla del ojo sin sacar colita y en el párpado inferior apliqué el tono azul más oscurito de la mitad hacia la colita ese sí lo saqué colita y el tono medio de los azules lo puse de la mitad hacia el lagrimal la verdad es que mis favoritos fueron entre este el 5 y el 4 esos dos me encantaron y por último el que estoy utilizando ahorita que es la vez número 6 que utilicé esta paletita y empecé utilizando mi bronceador en la cuenca y luego puse el tono verdecito menta en el primer tercio del ojo en esta parte de aquí y el tono azul medio en la otra esquina del ojo en medio puse la sombrita más clara en esta parte del halo y en el párpado inferior puse el azul más oscuro y puse un poquitito en esta área de acá y la verdad es que si tú ves los dos azules juntos el más oscuro y el medio siento que se ven casi idénticos no hay mucha diferencia y los tuve que mojar los tuve que aplicar con el dedo el día de hoy si tardé muchísimo maquillándome no porque mi maquillaje estuviera súper elaborado sino porque realmente se tarda mucho construyendo estas sombritas y con eso terminaríamos con los maquillajes que hicimos con el cuarteto 22 de Bisú por esta semana bueno ya tiene rato no se crean que fue esta esta paleta va a seguir en mi colección si la única sombra que me las únicas sombras que me gustan de esta paletita son la más oscura y si me cuesta trabajo construirla y hacerla que quede bien pero la puede hacer funcionar y esta sombrita también esas son mis sombras favoritas son sombras que no tengo en mi colección y las otras como que no me molesta tenerlo en mi colección la verdad y si me saca de apuros entonces si se va a quedar en mi colección de maquillaje y ahora si vámonos a la segunda parte del video que es elegir la paletita pero primero vamos a hablar de estadísticas ahora que tenga ahora que tengo un nuevo pan en mi colección vámonos a la computadora ok ya están viendo en pantalla mi excel y para empezar voy a agregar mi nuevo pan que es este del cuarteto 22 ya ven que aquí dice los pans y el cuarteto 22 no tiene ninguno pero en estos momentos le vamos a poner que tiene uno y nuestro porcentaje de pans subió a 6.3 tenemos 22 pans en total 348 sombras en total hasta ahorita pero acuérdense que ya terminé de usar la paleta de Sailor Moon así que esta la voy a estar agregando aquí Sailor Moon Colour Pop siempre se me olvida que va todo junto y Sailor Moon tiene 12 sombras obviamente tiene 0 pans y se pierde nuestro porcentaje de 6.3 uy tenemos 360 sombras hasta ahorita y tomé la decisión también de mover la paleta de Carly Bible y la de Around the World aquí porque ya no les voy a hacer sus 10 días una paleta prefiero moverlas para estarlas utilizando como paleta de la semana en algún punto entonces híjole no me acuerdo cuántas sombras tiene la paleta de Carly Bible tiene 1,2,3,4,5 por 3 15 y los otros son iluminadores así que esos no los voy a hacer contando como sombras así que la paleta de Carly Bible tiene 15 sombras ¿no? 15 sombras ay no me acuerdo cuántos pans tengo no me acuerdo cuántos pans luego luego les enseño cuántos tiene pero sí tengo varios pans en la paleta de Carly Bible y la de Around the World la tengo aquí y tiene 3 6 7 7 por 3 21 sí a ver 7 por 3 sí y obviamente no tiene ningún pan y quedamos con un porcentaje de 5.9 de pans en nuestra colección y con un total de 375 sombras y acuérdense que aún no he puesto estas dos de aquí que son las que están en fila para hacerles sus 10 días una paleta y ahora sí vamos a elegir la paletita que vamos a estar utilizando esta semana pero la verdad es que el punto de esto es que yo utilice las paletas que aún no he utilizado así que saqué todas las paletas que ya he utilizado las que ya tienen 10 días una paleta las que he utilizado al menos una vez en cámara y solamente me voy a quedar con las que no he utilizado y además de eso lo quiero hacer por temporadas les acabo de subir no tiene mucho el videito de paletas favoritas para otoño algo así ni me acuerdo como le puse se los voy a estar dejando sugeridos si es que no lo han visto y voy a estar poniendo las paletitas las paletitas que mencioné en ese video pero de ese video solamente no he utilizado estas cuatro que son la Espresso Yourself Espresso la Unisex 2 no perdón la Unisex 1 de Z-Color Cosmetics la Around the World de Z-Color Cosmetics y la Hot Fire de Beauty Creations tampoco he usado el cuarteto 35 de Bisú pero prefiero usarlo solo un día y moverme rapidito con esto porque nomás no avanzo así que ya tengo los papelitos aquí espérenme antes de elegir les voy a contar que estoy utilizando estoy utilizando el labial 22 Bernal de los labiales humectantes nuevos de Bisú allí en Instagram decidieron que este era el labial que iba a usar hoy con este maquillaje no es su culpa porque no les mostré antes el maquillaje que pensaba hacerme pero sí esto es lo que queda del labial Bernal no me lo voy a quitar hasta que me vaya yo a dormir para ver qué tal sigue reaccionando y la verdad es que vean súper bonito se desgastó parejito no quedaron parches no quedaron huecos y dejó un chorro de pigmento tanto así que parece que estoy maquillada de los labios y no estoy vamos a elegir la paleta ahora sí ¿están listos? ok bien voy a movetearlo una vez más y voy a elegir esta mera ok vamos a ver unisex uno de sea color cosmetics estoy emocionada pero estoy emocionada estaría emocionada con cualquier paleta la verdad porque no he usado bien ninguna de estas pero esta la verdad sí estoy emocionada miren nada más la historia de color súper otoñal claro porque es una de las paletas que puse que eran perfectas para esta temporada y la verdad está bien bonita tampoco no así que esta es la paleta que voy a estar utilizando esta semana a partir del lunes y si tienes alguna idea de qué maquillaje me puedo hacer con esta historia de color déjamelo en los comentarios o ya sabes me puedes mandar mensajito me puedes mandar la foto en mi instagram y ahora sí me voy si les gustó este videíto no olviden dejarme sus me gusta compartirlo con quien crean que les pueda gustar suscribirte si es que aún no lo has hecho prender la campanita de notificaciones comentar lo que tú quieras y oigan espérense antes de irme les agradezco muchísimo muchísimo por todo el amor que me están dejando en el último video que subí en el de los labiales humectantes de Bisú no sé siento como que estoy como que me gané un premio porque nada más comento muchas gracias muchas gracias y estoy agradeciendo por todos lados y estamos creciendo bastante más rápido de lo que estoy acostumbrada así que realmente les agradezco muchísimo por quedarse las que se quedaron por ver mis videos las que lo siguen viendo y a todas aquellas que están en mi Instagram y que están súper activas de verdad las amo con todo mi corazón muchísimas gracias y ahora sí les dejo que tengan un excelente día una excelente semana nos vemos bye qué bien se siente hacer esto sin quedar toda manchada de los dedos miren chau chau